Todos estamos robando la dosis de sinceridad de la exnuera de Gustavo Petro. La Ibasquez, exnuera del presidente Gustavo Petro, afirma que hay más involucrados en el manejo de dinero ilícito para favorecer campaña del mandatario, por Gabriela Moreno para Pan Ampós. En el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro no hay nadie con las manos limpias. En un arranque de aparente sinceridad y hasta obstinación de Isuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del mandatario nacional, revela que tanto él como ella y quienes conforman el ejecutivo están robando. Él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando, por si él me quiere acusar a mí de ladrona, aseguró Vázquez, exnuera de Petro, acusada junto a su exmarido de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estas fueron sus palabras en medio de una calorada discusión a través de una videollamada en febrero de este año con Máximo Noriega, el excandidato del Pacto Histórico para la Gobernación del Atlántico. En el audiovisual presentado por el fiscal Mario Burgos a cargo del caso, Noriega increpa Vázquez solicitándole devolución de un dinero, pero ella se opone alegando que ladrón, quiero a ladrón, 100 años de perdón, único semana. Hablaba ardida por la infidelidad que le descubrió a Nicolás con Laura Ojeda, una amiga en común. Con su objeción pretendía impedir que gastara con la otra perra los recursos del matrimonio. De todo lo que coja él me tiene que dar la mitad, porque yo todavía soy la esposa. Todavía soy su esposa, así no le guste, insistía, con ganas de decir más. Parece novela en etapa cumbre, pero no es. Es un episodio del gobierno del cambio en Colombia, donde la asnuera de Petro quiere hablar sobre lo que sabe del manejo del dinero durante la campaña del actual mandatario, cuando estuvo como candidato a la casa de Nariño. Ya lo advirtió Noriega en aquel contacto desde hace cinco meses. Si aquí nos vamos a reventar, Máximo, nos vamos a reventar Nicolás y yo. Si él quiere que nos reventemos, pues nos reventamos. Este tema lo voy a hablar con Gustavo. Le decía tras señalar que estaba mamada del deterioro de su relación con el hijo del presidente. El hartazgo conyugal los tiene a ambos hoy frente a la justicia, al gobierno complicado, al país indignado y al presidente asomando la posibilidad de dimitir. El lío amoroso promete arrasar con todo en el banquillo de los acusados. Considerando que Vázquez negocia un principio de oportunidad para servir de testigo clave, bajo la promesa de revelar más información y delatar a otros miembros del gobierno vinculados con el dinero sucio del narcotráfico. Si cumple su palabra y hay más figuras involucradas en la recepción de aportes irregulares a Petro, le tocará hacer más que una metamorfosis política en su administración. El camino se estrecha y aprieta en esa dirección porque los nombres de sus jefas de gabinete, Laura Sarabia, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el ex ministro del Interior, hoy embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano, la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Cielo Rusinque, la ex ministra del Deporte, María Cielo Rusinque y el representante a la Cámara, Agnel Skaff, harían parte de un círculo vicioso del entramado. Además, su hijo Nicolás, Petro, presiona a reconocer que había recibido 600 millones de pesos del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido con el alias del Hombre Malboro, así como 400 millones de pesos del hijo del controversial contratista Alfonso Cristo Ilzaca, alias el Turco Ilzaca, un fiscal contundente. Ahora bien, ese pacto preferencial de Vázquez aún no tiene respuesta y ella y su ex esposo siguen detenidos en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, a la espera de ser otorgado el beneficio de arresto domiciliario. Hasta ahora la versión del fiscal Mario Burgos es que parte del dinero ilícito que llegó a manos de Nicolás Petro terminó en la campaña presidencial de su padre. Ese dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña, señaló respecto a este caso. Rey Vázquez tendrá que afinar su estrategia porque hay chastos de conversa con Nicolás Petro sobre el dinero que tenía en su casa, donde incluso le comentaba a su ex esposo que las cuentas no cuadraban porque en cada bajito faltaban 300.